¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. Yo soy Lubera y como siempre estas son las noticias más resaltantes de Monero. Sin mucha introducción, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a comenzar quizás no con una noticia buena, noticias malas, y es que durante unas protestas anti-Covid en Londres, un manifestante agitaba una bandera con el logotipo de Monero. Dichos manifestantes exigían libertad. Como ustedes pueden observar, aquí se encuentra el manifestante, uno de los protestantes, los que protestaban ante las medidas contra el coronavirus, y pues vemos que agita una bandera con el logotipo de Monero. Seguimos con el sitio web de la campaña de Donald Trump. Fue hackeado y los atacantes solicitaban un pago en Monero para su liberación. Aquí vemos cómo mostraba la página web y una dirección de Monero. El 30 de octubre tuvo lugar el evento Grey Hat, el cual contó con la participación de muchos miembros de la comunidad de Monero. Uno de los voceros principales fue el doctor Daniel King durante la participación de Monero. También estuvieron presentes otros abogadores a la privacidad, como puede ser Samurai Wallet e Incognito. Dejaré los enlaces en la descripción del video. Bien, saltamos a el grupo de trabajo de Monero Space. Ha estrenado un nuevo foro. En este foro encontraremos diferentes apartados e incluso varias secciones para diferentes idiomas, permitiéndoles así de esta manera la participación de varios miembros de la comunidad. Es importante resaltar que el foro de Monero Space está registrado bajo una empresa privada con licencia LLC. Tenemos algunas noticias en español, tenemos varias discusiones, es un foro totalmente nuevo, así que si tienes algo que compartir puedes hacerlo en este foro. Shapeshift ha retirado de su plataforma de manera sigilosa, de manera sigilosa, algunas criptomonedas orientadas a preservar la privacidad. Y decimos de manera sigilosa, pues porque simplemente no ha informado, no se ha visto un comunicado oficial en donde sean deslistadas Ccash, por ejemplo, o Monero. Es importante recordarle a todos los usuarios de Monero que siempre deben tener una copia de sus llaves privadas. K-Wale ha experimentado una especie de pantalla blanca al actualizar su aplicación en algunas versiones para iOS. Los desarrolladores ya se encuentran trabajando en una solución. Recuerden siempre anotar sus palabras, su seed, su semilla, porque es la única forma de, en caso de perder el acceso a tu billetera en un móvil, pues puedas recuperar tus fondos. Recuerden, tus llaves privadas es tu Monero. Una nueva versión del cliente CLI GUI 0.17.1.3 estará disponible dentro de poco. Esta versión solucionará algunos bugs presentes en la versión actual. Recordar que en satoshilove.com en la sección de Monero cuentas con 7 nuevos artículos en español sin ad, sin ningún tipo de propaganda en los cuales puedes informarte Monero vs Bitcoin, cómo obtener Monero, son artículos en español bastante educativos, así que si quieres échale un vistazo. En el Community Crown Fund System tenemos que todas las ideas están financiadas, excepto el part-time de Xiphone para su programación durante 3 meses. Algunas ideas aún están presentes, aún faltan por comentarlas en GitLab, sin embargo, actualmente todo está completado excepto una. Tenemos varios, tenemos un nuevo all-time high con respecto a las transacciones, 21.300 transacciones, nada mal, habíamos comentado que este pico aquí de bajada se debió, fue motivado al hard fork, ok, a la actualización de Monero de un cliente a otro. Sin embargo, vemos que en el largo plazo, pues tenemos una subida orgánica de las transacciones en Monero. Si hay más transacciones, significa mayor adopción. Con respecto al precio, tenemos una pequeña corrección versus BTC en los últimos 30, 15, 30 días, pero versus USDT, pues vemos que se ha mantenido también por el aumento del precio de Bitcoin. Eso ha sido todo por hoy, señores, espero que les haya gustado el video, suscríbete, like y hasta la próxima. Mantente en Monero. Nos vemos.